¿Pero qué tal estáis mis queridísimos Jedi's? Hoy es un día especial en el canal porque cumplimos los 40.000 suscriptores De hecho los hemos cumplido hace unos pocos días Como ya sabéis estoy enormemente agradecido No tengo palabras para dar las gracias por todo lo que me hacéis sentir todos los días Absolutamente todos y cada uno de los días Desde que empecé en Youtube es un cariño increíble el que me estáis dando Y yo sé que aunque me esfuerce muchísimo en cada vídeo mío Porque cada vídeo sea mejor que el anterior Jamás os voy a poder agradecer lo suficiente Todo el cariño, todo el apoyo y todo lo que me habéis dado desde que empecé en Youtube Así que muchísimas gracias a todos No me quiero poner sentimental porque ya sabéis que yo tengo mucha facilidad para ponerme sentimental Así que vamos a dejar las lágrimas de lado Ahora chicos vamos con la parte especial de este vídeo Y es que he querido esperar a los 40.000 suscriptores Para estrenar las nuevas camisetas, los nuevos uniformes de este PES 2020 Las que yo mismo hago, ya sabéis que yo me hago mis propios uniformes Me gusta hacerlo así, me parece muy personal, me parecen originales Cuanto menos las camisetas que hago yo, claro que voy a decir, si son mías Espero que os gusten A ver, que tampoco son gran cosa, que dos de ellas son básicamente recicladas Y las otras dos las he hecho a ellas rápidamente, así que tampoco gran cosa Antes de ver las equipaciones quiero que veáis mi entrenador secundario Tengo un entrenador secundario que es bastante conocido, creo que lo conocéis todos vosotros Y aquí está, se llama Dani A ver, ¿cómo se hace esto? Pues tienes que contratar a un entrenador que no esté licenciado Básicamente que le puedas cambiar el nombre y la foto Yo le he puesto una foto mía y también le he puesto mi nombre Antes le había puesto Dani Anakin Pero ocurre una cosa, y es que solo cabía hasta la letra K Pero por la mitad, por lo que parecía una L Así que ya os podéis imaginar la palabra que salía después de Dani Ahora sí chicos, vamos a buscar un partido online Y vamos a, bueno, pues a ver las camisetas Porque creo que por aquí no las puedo ver Bueno chicos, ya tenemos rival Ahí estáis viendo una de las camisetas que tengo Vamos a presentarlas oficialmente Esta es la primera, la camiseta oficial del club, por así decirlo Sé que se parece un poquito, por no decir mucho, a la que tenía en PES 2019 Pero esta me parece aún más bonita Le he puesto un montón de lucecitas Y creo que más o menos ha quedado bien Yo diría que incluso ha quedado mejor que la camiseta de PES 2019 Luego tenemos la segunda, que es un poquito más sencilla También con el 40.000 en el pecho Porque hemos llegado a 40.000 suscriptores Luego tenemos la tercera camiseta roja Muy bonita también Y por último tenemos la cuarta camiseta Que esta es exactamente igual que la de PES 2019 Porque básicamente me gustó tantísimo Pero tantísimo esta camiseta Que he decidido traerla de vuelta en PES 2020 Así que chicos, esta es la cuarta camiseta Vamos a jugar así chicos Y vamos a ver cómo viene el equipo Pues todos bien menos Coulibaly Que vamos a cambiarlo por Romagnoli Y De Gea también por aquí, por Pogba Porque jugar con Pogba de portero como que no tiene mucho sentido Oh, qué bonito ¿Está nevando o está lloviendo? No lo sé exactamente Pero yo diría que está nevando, ¿no? Parece que está nevando Creo que sí Creo que eso es nieve chicos Qué bonito, qué bonito Muy pero que muy bonito Vamos a ver Eso es Mira, el rival se lo toma con un poquito de calma Para salir en esta primera jugada Ahí está Perfecto Vale, vale Vamos, 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 vamos Vamos De verdad, tío En serio Yo no sé qué le pasa a la gente Pero esto me pasa muchísimas veces No queréis jugar En serio No queréis jugar No os apetece jugar al PES ¿Para qué jugáis? Para hacer esto ¿Para qué jugáis para hacer esto? Es que no lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo La de veces que me como jaulas nada más empezar Es flipante Es increíble Vale, vale Vamos, 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 Harry Kane Vamos, Harry Kane Y mira que, a ver, no me molesta si estoy jugando solo Pero en vídeo es como que me da cosa traeros esto, ¿sabes? No me gusta demasiado Vale, parece que mi rival se lo toma con un poquito más de ganas ahora mismo De ganas de salir desde atrás Espérate, que todavía me veo el pase para atrás De verdad, tío De verdad Menos mal que tengo puesto marcajes y de todo Porque si no, esto sería absolutamente increíble Bueno, pues habrá que aceptar el partido tal cual Porque quejarme no me va a servir de nada Por mucho que me queje ahora mismo Pues no, no sirve Lo que sirve es estar muy atento a cada jugada Intentar, pues, sacar el balón lo más rápido posible Intentar hacer por lo menos una jugada buena Para ponerme por delante en el marcador Y luego, pues, ya está A partir de ahí Empezar a jugar un poquito, pues, de otra manera Porque me imagino que mi rival se lo toma con calma Ahora, mientras vamos empate Después, a lo mejor, si marco el primero Pues no se lo toma con tanta calma, creo yo Vamos a ver, Modric Vamos, Modric Perfecto, perfecto Colasina Qué bien, Colasina Que eso es, eso es Vamos para Ronaldo Vamos para Ronaldo Últimamente centro mucho y no sé por qué Perfecto Van Dijk Matic Muy buena, muy buena Qué buen pase tengo por aquí Hazard, 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 Hazard Para Harry Kane Harry Kane llega Llega Harry Kane Eso es, qué defensa de Harry Kane Qué presión, mejor dicho De Harry Kane Sigue Harry Kane Vale, vale, vale Uy, el pase para Ronaldo Uy, el pase para Ronaldo Vamos, vamos, vamos Eso es, eso es Perfecto Hazard Ronaldo Ronaldo para Hazard Vamos, vamos, vamos Uy, Ronaldo Uy, Ronaldo Eso falta, tío Eso era falta Eso tenía que haber sido falta Vale, perfecto Ronaldo Ronaldo Tienes que llegar, Ronaldo Ahí Cuidado, cuidado, cuidado Hazard Cuidado, Hazard Eso es, eso es Harry Kane Vámonos Vámonos Mira qué pase aquí Para Artur, 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 Artur Para Hazard De nuevo para Artur Era para Artur El pase, no para Harry Kane Qué pena Vaya partidito Para celebrar los 40.000 Ojo ahí Ojo ahí Con el partidito Para celebrar los 40.000 Vamos, Romagnoli Eso es, eso es Perfecto, perfecto Qué bonito, Matic Vamos, Matic Vamos, Matic Vamos, Matic Eso es, eso es Eso es Harry Kane Harry Kane Por favor Vamos Ahí está el primero Vámonos, Artur Qué buen pase de Artur Eso es Eso es Hazard para Ronaldo Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Qué buena para Modric Vamos, Modric Vamos, Modric Se la quiero dar a Hazard Hazard, Hazard Por aquí Ay, por favor Por favor Que pase, tío Que pase ese Que pase ese No, no, Dani No salgas a presionar de esa forma No salgas a presionar de esa forma Porque no te va a traer nada bueno Lógicamente Solo me puede traer huecos En mi propia defensa Vamos, Matic Vamos, Matic Vamos, Matic No llega Matic No llega Matic, chicos Vale, buena, buena De Gea Buena De Gea Vámonos, vámonos, Ronaldo Vámonos, Ronaldo Vámonos, vámonos Ahí está, Ronaldo Vamos Eso es Con el segundo Ronaldo Y, oye, pues Yo creo que el partido Se va a abrir bastante más A veces hay que tener Un poquito de calma Hasta que se abre el partido Y una vez que se abre Ya sabéis que Bueno, empiezan a caer los goles Uno detrás de otro Vamos, Harry Kane Vamos, vamos, vamos Harry Kane Puedes, puedes Harry Kane Tú puedes, tú puedes Tú puedes El pase No, pase no Pase no Es que no he encontrado pase Al final he tenido que tirar Y el tiro tampoco ha sido gran cosa Así que, bueno No pasa nada Tendremos más ocasiones Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, eso es, eso es Fijaos en esto Voy ganando 2 a 0 Y yo, uy, al palo, chicos Al palo No podía faltar el palo Y Matic ahí Que no llega Llevamos 192 palos, chicos 192 palos ahora mismo Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Recuperamos el balón Eso es Lo que os decía Que vamos ganando 2 a 0 Y sigo siendo yo El que está en ataque ¿Sabes? Es increíble esto Pero bueno Espérate que todavía va Y me mete gol Desde ahí No sé qué hacía De Gea Metiéndose en la portería Pero bueno Igual Vamos a ver Va a tirar la falta Va a tirar la falta Va a tirar la falta Y todavía la mete No, no la ha metido Aunque De Gea se ha complicado un poquito En sacar ese balón Venga, sal rápido con el balón Eso es Uy, qué pase Qué pase Cómo me la he jugado ahí Vámonos Vámonos Eso es Ronaldo Ronaldo La pared por aquí Vámonos Ronaldo Te vas, te vas, te vas Creo que fuera de juego Creo que fuera de juego De Ronaldo Sí, efectivamente Es fuera de juego Chicos Es fuera de juego De Ronaldo Pero mira por qué poquito Otra vez por el peinado Vamos, Matic Matic para Artur Artur Recién llegadito al equipo Y fallando pases Como a mí me gusta Artur Muy bien, muy bien Así vas a ser titular Cuando yo te diga Pero qué falta voy a haber hecho yo Por favor Ese árbitro necesita gafas Por cierto, chicos Con esto de los árbitros Que fallan Os voy a contar una anécdota Que sé que os va a gustar muchísimo Estaba en un partido de tenis No demasiado importante Un torneo nacional Eso sí Pero no Ningún torneo de estos televisados Nada por el estilo, ¿sabéis? Y Uy, qué pena Qué pena Intentaba centrarse ahí a Ronaldo Y básicamente Estaba todo el mundo insultando al árbitro Pero muy Digamos de broma Porque pues era conocido De la gente de allí Así que Digamos No lo estaban insultando de verdad Sino que era todo así como Como de broma, ¿no? Pues resulta Que yo, aunque no conocía al árbitro Digo, bueno Pues me voy a unir un poquito A este ¡Uy! Otra vez al palo, chicos Dos palos Dos palos De verdad Esto es un verdadero especial Ahí con sus palos Con todo Madre mía De verdad Es increíble Es increíble Vamos, Harry Kane Ahí está Harry Kane Tenemos ya 193 palos Y 3 a 0 Lo he dicho, chicos Que decido sumarme A esa fiesta, ¿no? Que era pues La de bromear con el árbitro Insultándole A ver Sin tampoco decirle Bueno Sí que estaban diciendo cosas Algunos de los insultos Eran insultos de verdad ¿Sabes? Y en una de estas Decido pues Sumarme un poquito A esa fiesta Y decir Árbitro Ponte gafas Pues te puedes creer Que en ese mismo Instante Todo el mundo Se cayó Absolutamente Todo el mundo Y el árbitro Me miró directamente Fijamente A mí Es que encima Entre toda la grada Supo localizarme Y mirarme fijamente A los ojos Como diciéndome ¿De qué vas? Pues sí, chicos Aquello era una locura De insultos al árbitro Todos ellos de broma Y el mío Que también era de broma Pero claro Incluso menos fuerte Que los que le estaban diciendo Sus amigos Pues lo tuvo que escuchar Me tuvo que localizar Por cierto Estoy marcando goles aquí Sin celebrarlos ya Ni nada Porque vamos 5-0 ya Si no me equivoco Y lo he dicho, chicos Que para una cosa Que dije yo Que encima La dije de broma Totalmente También Aunque no le conocía Pero yo que sé Era por sumarme Un poquito a esa broma Pues te puedes creer Que me miró fijamente Vamos, le faltó Echarme de la grada Que el árbitro de tenis Puede echar a gente De la grada Si quiere Pero no me echó Simplemente me miró Muy mal ¡Vamos, Modric! ¡Vamos, Modric! ¡Uy! ¡Qué tiro de Modric! Moraleja Que nunca insultéis a nadie ¡Vamos, Matic! No, tío ¡Qué pena! Vamos, vamos Harry Kane Vamos, Harry Kane ¡Qué pena! Vamos, Artur Artur, Artur Que está aguantando Todo el partido de Artur De hecho No voy a hacer cambios Porque voy ganando De bastante Pero sí que podría hacer Algunos cambios Ahora mismo Para descansar Artur Va Ronaldo Va Ronaldo Modric 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 No, ¿qué haces? ¿Modric? ¿Qué haces Modric? ¿Pero qué ha hecho Modric? Ahí, por favor Vamos, Hazard Vamos, Hazard De hecho Es que no sé Si hacer cambios o no Bueno, no los hacemos ya Por unos pocos minutos No hacemos los cambios Pero deberíamos haberlos hecho Colasinac Colasinac Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Sí que deberíamos hacer los cambios De hecho Sí que los voy a hacer Ronaldo ¡Qué pena, tío! Vamos a cambiar, chicos Vamos a cambiar Por si podemos marcar algún gol más Vamos a meter por aquí a Wisnaldum Y también por aquí a Gareth Bale Y de esta forma Pues atacamos un poquito más En lo que falta de partido Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Colasinac Vamos, Colasinac ¡Uy, qué pena! ¡Uy, qué pena! Wisnaldum Wisnaldum Por eso quería yo Un mediocentro nuevo ¡Vámonos! Eso es Eso es Qué buena Gareth Bale Gareth Bale para Ronaldo Ronaldo se da la vuelta Ronaldo para Gareth Bale Pero era para Gareth Bale En serio Cómo falla tanto el pase Se ha ido ese balón Sí se ha ido ese balón Yo lo he visto fuera el balón No sé cómo lo habréis visto vosotros Pero a mí me pareció Que estaba fuera el balón Ah, uno Harry Kane para Ronaldo 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 Ahí está el sexto Es que hay que intentar marcar Todos los goles posibles Yo por lo menos Casi siempre juego así A intentar marcar Pues todos los goles Que pueda Aunque el partido esté resuelto Hay que seguir intentando Marcar goles Y así digamos Pues vamos Vamos entrenando Y vamos Vamos Uy, 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 uy 6 minutos ha dado 6 minutos ¿Qué dices? Perfecto Aquí Matic Muy buen pase para Wisnaldum Wisnaldum Por aquí para Ronaldo Ronaldo para Gareth Bale Gareth Bale Entra, 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 entra Bale Entra Bale Pero no muy bien Vale, 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 vale Matic No llega Matic Perfecto Wisnaldum Vale, vale Vamos No, no Matic No, qué pena Podríamos haber tenido una más Pues chicos 6 a 0 en este partido Hemos marcado un hat-trick Con Ronaldo Así que lo que vamos a hacer Como siempre Celebrarlo con una apertura De la caja del coleccionista Sabéis que siempre celebramos Nuestros hat-tricks Con aperturas de la caja Del coleccionista Vamos a ver Si Harry Kane Ha marcado 3 también Porque si los ha marcado También pues serían Dos aperturas Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Harry Kane ha marcado Dos goles Y Ronaldo 4 Vale, vale, vale Pues tenemos una apertura De la caja del coleccionista Ah, que solo tenemos Esta caja Vale, vale, vale Que no tenemos la caja Del coleccionista Pues nada Hacemos una apertura aquí Y vamos a ver Qué nos sale 30% de probabilidad De bola negra Vamos a ver quién está Hazard, Piqué, Griezmann Oye, pues hay jugadores Muy pero que muy buenos Igual me sale Mbappé Y lo cheto consigo mismo ¿Te imaginas? Vámonos chicos Ahí está 100 moneditas Que se me van Vamos a ver 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 Esta caja la verdad Que es horrible Deberían poner la caja de gps Como siempre Y no ponernos esta caja Solo con monedas Que a mí sinceramente No me gusta nada Vamos a ver Quién me ha salido No tengo ni idea De quién es Siganov Vale, pues ahí está chicos Siganov Extremo derecho No es tampoco El jugador que yo esperaba De hecho es que Ni le conozco Ni sé quién es Entrenamiento Para mis otros Extremos derechos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias Por pasar por el canal Por cierto Muchísimas gracias de nuevo Por los 40.000 suscriptores Sois absolutamente increíbles Y antes de despedirme Solo me queda decirte Que te suscribas Si no lo estás Puedes hacerlo aquí mismo Pinchas aquí Ya pasas a formar parte Del mejor canal del mundo Y de la historia Porque es mío Y tengo que decir eso Y luego pásate por este vídeo Que lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe